Los beneficios son mucho mayores iniciando la terapia tempranamente y por tanto vamos a un nuevo paradigma que es el inicio temprano de la terapia y no a esperar fases más avanzadas de la infección como hacíamos antes. Pero además ese paradigma tiene también un impacto importante en salud pública porque hoy en día la ciencia nos demuestra claramente que si tengo VIH y estoy en tratamiento y mi carga viral es indetectable, es decir, tengo el virus pero con una cantidad tan pequeña que es indetectable en el laboratorio no voy a tener capacidad de transmitirlo. Quiere decir entonces que el tratamiento pasa a ser un aliado fundamental de la prevención una vez que si lográramos tener a todas las personas diagnosticadas e iniciando el tratamiento en fases tempranas de la infección lograríamos controlar la epidemia. Si yo tengo VIH y me diagnostico tempranamente no voy nunca a tener sida porque me diagnostico cuando estoy en salud por tanto me doy cuenta que tengo el virus, en el servicio me van a poner en tratamiento antirretroviral de inmediato eso va a tener una repercusión muy positiva para mi salud porque mi sistema inmunológico va a seguir perfectamente funcionante. La línea de teléfono gratuita es gratuita, es confidencial, es para todo el país, comenzó fines del 99, se armó, con lo cual se va a 15 años es una línea a la cual puede llamar cualquier persona para poder sacarse las dudas, no es una línea de tratamiento, es una línea de prevención aclaro esto porque nadie puede llamar para preguntar está bien mi tratamiento, esto es algo que tiene que trabajar con el médico pero sí todo lo que tiene que ver con prevención y con información en general, nosotros hemos utilizado mucho la línea en los últimos años para dar información sobre el acceso a los tratamientos y en este momento lo estamos utilizando específicamente para nuestro área de derechos humanos. teniendo el virus controlado a nivel indetectable, indetectable significa que tengo virus en mi cuerpo pero que en el laboratorio no lo van a encontrar porque la cantidad es realmente muy pequeña si llego a ese nivel de control de la infección yo no lo voy a transmitir en mis relaciones sexuales no transmitiéndolo no voy a contribuir al crecimiento de la epidemia el caso emblemático, Argentina, un país con una excelente infraestructura de salud pública capaz de darle tratamiento antirretrovírico a todo aquel que lo requiere y necesite y con una buena infraestructura en derechos humanos, con leyes vanguardistas como la ley de equidad en el matrimonio el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género que son leyes que permitiendo el ejercicio de la ciudadanía permiten también una disminución de la vulnerabilidad y un mejor acercamiento a los servicios aún así todavía tenemos un 30% de diagnósticos tardíos a partir de este año, y esto lo hemos acordado con la Sociedad Argentina de Infectología Argentina va a ofrecer un tratamiento universal esto quiere decir que cualquier persona que se diagnostique con VIH independientemente de cómo esté en sus defensas puede acceder al tratamiento no es una obligación tratarse, pero sí es el derecho de todas las personas de poder acceder al tratamiento gratuitamente ¡Gracias! ¡Gracias!